Los jóvenes de hoy vivimos el cambio. Sí, vivimos el cambio. ¿Tú ya tienes tu idea? ¿De qué? Para participar en el concurso nacional, descubriendo los valores de nuestra juventud. Solo debes de responder a la pregunta, ¿qué alternativas tenemos las y los jóvenes para ejercer nuestra sexualidad en forma responsable? ¡Contamos contigo! Y gana uno de tantos premios. Así que ya sabes, entrega los trabajos de los sanzas y están así en la Cámara de Diputados de tu localidad.